Hola, ¿qué tal? Soy Juan Laborda, director del Departamento de Mercados y de Finanzas. Lo que vamos a hacer es la introducción, la presentación del módulo de gestión de riesgos. Fijaros que ya hemos visto el riesgo de mercado, lo hemos analizado, cómo cuantificarlo, cómo determinarlo, cómo cubrirlo. También hemos visto el riesgo de liquidez, también el riesgo operacional. La idea es ahora integrarlos todos, ofrecer una panorámica introductoria, porque hace falta un riesgo que veremos más adelante y que es vital y tiene una importancia fundamental en la actividad bancaria. Que es el riesgo de crédito, que es el más importante. Aquí lo que vamos a ofrecer básicamente es, por decirlo así, un procedimiento donde vamos a abordar esa gestión integral de todos los riesgos que afectan a la actividad de una entidad financiera en el desarrollo de su negocio. En base a diferentes enfoques alternativos, vamos a ver cómo las entidades bancarias deberían determinar ese volumen de capital para hacer frente a sus riesgos crédito, mercado, operacional y otros adicionales. Además, hay que pensar que es obligatorio un proceso de supervisión por parte de la entidad de la suficiencia de capital de la cual disponen en función de los riesgos en los cuales se ha ido incurriendo. Para lo cual hay que tener en cuenta su perfil de riesgos. Dado sus sistemas de gestión, mitigación y control de dichos riesgos. En este módulo, ¿qué vamos a ver? En primer lugar, los acuerdos de capital Basilea I y Basilea II. ¿Qué fracasaron? ¿Fallaron? El ejemplo es la crisis financiera del 2008. De manera que muchos bancos tenían mucho menos capital del que pensaban que tenían. A partir de aquí introduciremos las reformas de Basilea III, que es el nuevo marco de fijación del capital para las entidades bancarias. Posteriormente abordaremos específicamente el diseño de un modelo de gestión integral de riesgo. E introduciremos dos conceptos vitales, capital económico y regulatorio. Pero pensar que eso tiene que ver con los riesgos que hemos visto o veremos. Mercado, liquidez, operacional, concentración y también el más importante que veremos en módulos posteriores que requiere un análisis específico, el riesgo de crédito. Finalmente, lo que se propondrá en este capítulo, introduciremos, es un modelo de fijación de capital económico para una entidad bancaria. Concretamente, es un modelo que aplica a una entidad bancaria española de las más grandes. Para que veáis cómo lo hace, cómo fija el capital para cada uno de sus riesgos que hemos ido viendo o veremos en siguientes módulos. Primer lugar, muy sencillo. Primeros pilares donde se fijan capitales a las entidades bancarias. Basilea I o Basilea II. Bueno, hay pequeñas diferencias en ambos. Simplemente en este caso tenéis las más relevantes. Basilea I inicialmente estaba pensada en un solo pilar, fijación del capital o requerimientos mínimos de capital. Basilea II lo amplía. No solo unos requerimientos mínimos de capital, sino que tiene que haber una revisión por parte de la entidad supervisora. ¿Vale? De que realmente se implementan adecuadamente estos procedimientos. Y por último, una disciplina de mercado. Entendido como la capacidad que tiene la empresa de dar a conocer su situación de riesgo al mercado. De la manera más amplia posible. A partir de aquí, hay pequeñas diferencias. Me siento las más importantes. Inicialmente en Basilea I la medición del riesgo de crédito se hacía aplicando ponderaciones dadas por el regulador. En Basilea II el riesgo de crédito se fija o se establece aplicando ponderaciones externas dadas por agencias de rating calificadoras. Que por cierto, fracasaron. Porque fueron erróneas. O por procedimientos internos. Luego hay pequeñas diferencias. En ambos casos se introdujo el riesgo de mercado. Posteriormente, en Basilea I no se computaba o se medía el riesgo operativo. Que habéis visto vosotros en un módulo anterior. Aquí se incorpora en Basilea II. En Basilea I se hacía distinción en función de ningún país pertenecer o no a la OCDE. Los países de la OCDE recibían un trato preferencial o más favorable en la fijación de capital. Ahora ya no es así. No existe trato diferencial según se pertenezca o no a la OCDE. Basilea I no incluía posibilidad de requerimiento adicional por dos riesgos. Aquí sí, en el pilar II de Basilea II se añaden requerimientos de capital por nuevos riesgos. Concentración básicamente, etc. ¿Qué pasó? Lo que pasó básicamente es que fracasó. Porque llega la crisis del año 2008 y muchas entidades bancarias no tenían el capital suficiente para resolver las pérdidas. Lo que se hace es Basilea III. Y sobre los pilares ya fijados en Basilea II se hace más hincapié. En el lado del capital se fijan de nuevo criterios más exigentes, sobre todo para lo que es, como luego veréis en el ebook, lo que es el capital ordinario, el núcleo duro del capital. Luego veremos un pequeño cuadro. Además, se introducen colchones adicionales que son fundamentales. Colchones para preservar el capital y un colchón anticíclico para disminuir el efecto del ciclo que pueda tener sobre la entidad bancaria. Un ciclo recesivo no es igual que un ciclo expansivo. Luego también hay nuevas exigencias con Basilea III en la cobertura del riesgo. En determinadas partidas, titulizaciones, carteras de negociación, etc. Se es más duro, más exigente. Criterios mucho más claros. Además, se introduce también un requerimiento por apalancamiento, lo cual es muy necesario. Muchas entidades quebraron ya no solo porque medían mal el riesgo, porque estaban muy apalancadas. Para evitar un excesivo apalancamiento, se impone un requerimiento de capital por apalancamiento. Esto sería continuar con el pilar 1 de fijación del capital, la parte primera. La parte segunda tiene que ver con la transmisión o gestión del riesgo por parte de la entidad y la supervisión de esa gestión del riesgo. Aquí se van a introducir medidas adicionales para ser más estrictos en el seguimiento por parte del supervisor, de la actividad supervisora de la entidad financiera sometida a tal proceso. Y por último, el tercer pilar, como hemos comentado antes, es la disciplina de mercado. ¿Cómo transmitirá al mercado la situación real de la empresa? Se va a ser más exigente, se va a exigir mayor información, mucho más limpia, mucho más clara y nítida, en conceptos, especialmente en activos u operaciones fuera del balance bancario. Luego hay dos, por decirlo así en Basiliatres, dos líneas nuevas que se incorporan. Criterios de fijación de coeficientes de liquidez. Clarísimo. Antes no estaban bien claros, aquí se intensifican. Y por último, lo que serían las entidades sistémicas, las entidades grandes. De manera que si se genera un problema en ellas, hay un riesgo sistémico que afecta a la economía del país en cuestión o a la economía global. Aquí también hay exigencias adicionales que afectan exclusivamente a estas entidades sistémicas. Todo esto es Basilea III, que mejora las ineficiencias de Basilea II. Aún así, como veréis en los temas de discusión que se os proponen, también presenta una serie de inconvenientes Basilea III. Se os hará preguntas sobre ellos cuando llegue el tema de discusión. Hemos dicho antes que la principal característica es una mayor exigencia de la calidad del capital. Fijaros en lo que es esta filmina, en este slide, lo que era la fijación de capital en Basilea II y Basilea III. Lo que hay, aunque el capital inicial, antes de colchones, lo que es, por decirlo así, un requerimiento mínimo, más un colchón de conservación para situaciones complicadas de absorber pérdidas, el capital es el mismo, 8%, pero se exige mayor calidad de capital. El capital ordinario pasa del 2 al 4,5%. Capital ordinario es acciones comunes, por ejemplo. Y también el tier 1 o capital de nivel 1. Veremos qué es eso, lo veréis en el e-book, de mayor calidad crediticia. Aunque es lo mismo la partida inicial, realmente se exige que un mayor capital ordinario, de ese de mayor calidad. Pero además, a diferencia de Basilea II, se meten dos colchones. Un colchón de conservación, para hacer frente a la absorción de pérdidas cuando vayan produciéndose, y un colchón anticíclico, derivado de la influencia o el impacto del ciclo. De manera que, ahí tenéis el resumen. Básicamente, el capital regulatorio es un 8%, que incluye el capital ordinario, el capital de nivel 1, que es el tier 1, y una cuantía adicional, que es el capital de nivel 2. Pero fijaros que, aunque es un 8%, ahora es de mucha más calidad. Y además, se exige un colchón de conservación, en torno a un 2,5%, lo que hace que ese capital mínimo, más el colchón de conservación, sea un 10,5%, y además se añade un colchón anticíclico. Con lo cual, se ha mejorado esa exigencia de capital. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué más se ve en el módulo? En primer lugar, un diseño de ese modelo de gestión integral. Posteriormente, introduciremos el concepto de capital económico regulatorio. Veremos cómo calcularlo. Aquí, lo que ofrecemos es una metodología de cálculo del capital regulatorio. Es pura matemática, es una parte un poco farragosa, pero obviamente deberíais, por lo menos, conocerlo. Aquí yo no insistiré mucho en lo que es la fijación de esos modelos para la evaluación de los exámenes y demás. Y por último, lo que es un ejemplo de un modelo de cálculo de capital económico aplicado a una entidad bancaria. Corresponde a una entidad bancaria española, que se está utilizando hoy en día. Fijaros, primera distinción, capital económico y capital regulatorio. ¿Capital económico qué es? Son métodos y prácticas que permiten a los bancos la evaluación de manera consistente de sus riesgos. Sería la parametrización de este capital económico como capital necesario para absorber pérdidas inesperadas que puedan ocurrir en un determinado intervalo de tiempo. Pero este capital lo calcula la entidad bancaria. No es lo que exige el regulador, en este caso, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Ese es el capital regulatorio, lo que hemos visto antes. ¿Qué es capital regulatorio? Capital que impone el regulador, que debe disponer una entidad para poder seguir funcionando con normalidad. Pues sirve para absorber pérdidas inesperadas. Pensa en lo que hemos calculado antes. Capital ordinario, capital de nivel 1, capital regulatorio, colchón de conservación, colchón anticíclico. Eso sería la parte de la cual estamos hablando aquí. El regulador es el que define las medidas para el cálculo del capital. No es la entidad bancaria quien lo analiza. Así como el intervalo de confianza a utilizar. Y este capital debe ser cubierto por recursos propios. ¿Vale? Por lo tanto, económico, calculado en función de la entidad por su dinámica de riesgos. Regulatorio, el que impone el regulador para que una entidad pueda seguir funcionando con normalidad. De cara a la cuantificación del capital, bien sea económico y o regulatorio, y antes de plantear cualquier modelo a utilizar, en el ebook tenéis el modelo regulatorio, es necesario definir una serie de parámetros. Que nos van a permitir cuantificar ese cálculo. Primero, la medida que empleamos de riesgo. Bueno, puede ser una varianza, una desviación típica. Puede ser el value at risk que vimos, el valor en riesgo. El conditional value at risk. O el expected shortfall, la expectativa de caída derivado de una situación adversa. Son medidas. Algunas ya las conocéis porque las hemos visto en módulos pasados. Especialmente lo que es el riesgo de mercado. ¿Vale? Otras introducir brevemente. La idea sería luego, posteriormente con capital, cuando calculemos, perdón, el riesgo crediticio, introducir ya un marco más complejo y completo para su determinación. Intervalo de confianza. Y origen de aplicación de esta medida de riesgo. Y luego, ¿cómo agregamos los riesgos? Esas son las variables o parámetros fundamentales para el cálculo de capital económico y capital regulatorio. Existen muchas metodologías en el mercado a la hora de evaluar el capital económico. Y esas metodologías tienen que contemplar todo tipo de riesgos como sea posible. Nosotros en el e-book vemos a modo de ejemplo, cómo fija el capital regulatorio, el capital regulatorio, bueno, pues de riesgo de crédito, el que propone el comité de Basilea. No voy a entrar. Posteriormente, en el módulo 24, veremos diferentes modelos para calcular el capital económico y lo compararemos con este, de capital regulatorio. Es una parte muy matemática, excesivamente compleja. Por lo tanto, yo los introduciré, pero vuelvo a repetir, no seremos muy estrictos en que sepáis de memoria el tipo de modelización que se implementa. Porque hace falta un nivel de conocimiento estadístico elevado. Pero por lo menos entenderlo. Aquí presentamos un ejemplo de cómo aplicar o calcular el capital regulatorio aplicado al riesgo de crédito. Fijaros que aún no hemos visto riesgo de crédito. Hay conceptos que realmente los desarrollaremos en módulos posteriores, cuando veamos el riesgo de crédito, que es la última rueda. Lo que sí que os detallo o os expongo, es una aplicación del modelo de capital económico teniendo en cuenta lo que hemos visto antes. Entonces, medida, intervalo de confianza, horizonte temporal y método de agregación de los riesgos. Ese era utilizado por un gran banco español. Entonces, analizamos, en primer lugar, para cada nivel de riesgo, cómo calcular o qué medida emplear para calcular ese capital económico. Abordamos el riesgo de crédito. La medida que utilizaremos será el expected shortfall. La caída esperada. Con un nivel de confianza del 99%. Un horizonte temporal de un año. Y la agregación no puede ser la suma de ellos, porque hay correlaciones. Hay que calcular la matriz de covarianzas. ¿Vale? A nivel de esta subcartera. Posteriormente se introduce uno específico, que es el de titulizaciones, que requiere un tratamiento especial. ¿Vale? De nuevo, las medidas son iguales. La medida, el intervalo de confianza y el horizonte temporal. Y se agregará también a través de matrices de varianzas y covarianzas con los riesgos anteriores. Recordar que cuando introducimos una matriz de cinco varianzas, estamos diciendo que la correlación no es igual a uno. Y que los riesgos no se pueden sumar. Que la suma de riesgos final, al no ser correlación igual a uno, es inferior. Esa es la idea. ¿Vale? Porque hay una parte de proceso de diversificación. Luego introduciremos una partida adicional relevante, que es, lo hemos dicho, que esto lo especifica Basilea 3, que es la renta variable no de negociación. Y ahí, bueno, vamos viendo lo mismo. El criterio que se utiliza, el intervalo de confianza, el horizonte temporal y luego también cómo se agregan a los anteriores que hemos visto antes. Entonces, ¿vale? Aquí se modelizan factores originadores del riesgo habitual que afecta a esta cartera a nivel de activo. Y posteriormente, se incorpora a la matriz de covarianzas con riesgo con los riesgos anteriores, los de arriba. Y así sucesivamente. Introducimos el riesgo de contrapartida, el de mercado. Nosotros el riesgo de mercado, acordaros que lo vimos con el value at risk o con el valor at risk. No pasa nada. Esta medida es adicional, la veremos más adelante y se puede utilizar. Riesgo de balance, los ALM, simplemente son los Asset Liability Committees de los bancos que analizan este riesgo de la descompensación entre activo y pasivo. Lo mismo, la medida que se utiliza, el intervalo de confianza, horizonte temporal. Y en todos ellos, fijaros que simplemente lo que hacemos es, la matriz de covarianzas la vamos haciendo más grande. Vamos incluyendo los nuevos riesgos. Finalmente, el operacional y el de concentración. En este caso, no se van a utilizar matriz de varianzas y covarianzas sobre los anteriores, sino que se suma una suma simple con los anteriores. La justificación es que su correlación con los anteriores, prácticamente es igual a 1. Y además, por decirlo así, el método complicaría mucho la situación. Con esto hemos acabado. Resumo y vuelvo un poquito al punto de partida. Hemos visto el riesgo de mercado, lo hemos analizado, lo hemos cuantificado, hemos visto cómo cubrirlo. Hemos visto el riesgo de liquidez, el operacional también, en módulos anteriores. Aquí ofrecemos cómo tratarlos todos conjuntamente con un único objetivo, definir el capital. El capital para hacer frente a pérdidas inesperadas, derivadas del cumplimiento de esos escenarios de riesgo. De manera que no se quede sin capital a la entidad financiera y evitar lo que pasó en el año 2008. Introducimos Basilea I, Basilea II, porque fracasaron. Introducimos el marco actual que aún está en desarrollo de Basilea III, porque hay cierta resistencia en las entidades bancarias para implementarlo. Se quejan mucho de que les restringe mucho la actividad. Introducimos un concepto de capital económico, regulatorio, cómo medirlos. Un ejemplo de aplicación al riesgo crediticio para fijar capital regulatorio, tal como sigue Basilea III. Y luego hemos introducido brevemente un modelo de cálculo de capital económico aplicado a la entidad bancaria, teniendo en cuenta todos los riesgos. Y recordar, medida, duración temporal, intervalo de confianza en el cálculo de esa medida. Y por último, cómo se van agregando los diferentes riesgos que vamos analizando en la fijación de ese capital económico. Con esto hemos acabado. Ya.